Aquí estoy. Vamos a ver. Por YouTube. Por YouTube. Vamos a poner nada. Ahora sí. Voy, ahora sí. Estoy ahí. Estoy ahí. Ahora sí estoy ahí. Escucha esto. Oye. Oye, lo que tengo. Eh, salúdate, mireíguita. Siempre la primera, mami. Te amo. Oye. Escucha esto. Cabrón, no puedo saludar a todo el mundo. Son mucha gente. Espérate, mira. Eso, Arturo. Tauro Albate. Ahora sí está puerto el chat. Oye. Mira esta talla. Siguen vacunando. Vacunas, 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 vacunas. Te lo digo. Yo pienso. Mata esto. Mata esto. Mira. Sigue metiendo vacunas a los viejos. A Cede. Y nosotros. Y los jovencitos. Y los jovencitos. A Cede. Coño, o sea, cuando viene a ver de aquí a dos años, vamos a estar explotados en viejos. Explotados en viejos. Y de aquí a cinco años, nos va a despoblación a hacerle. Hacer una vacunita. Dejenle caer el agua y una vacunita a los jóvenes. No. Joaquín. Está duro al bate hacer, eh. Está puesto ahí. Te estoy pidiendo. Me le chato. Mira. Ahora mismo. Esto de verdad fue de fidedigna. De verdad. Y si no hay. De verdad. Mira. Lo vi. Yo sí lo vi. Una vila artista. Que ahora. ¿Quién es el presidente? Duro. La roca. La roca es fuerte. Ignacio. Está duro al bate hacer. Está trepando. Gracias. Me la chate. Me la chate. La roca es. ¿Quién es el presidente? Ahora es el presidente. Para mí cuando tengo una película. ¿Quién va a mandar en el país? Ay, no puede. Está fuerte. Está duro. Callan juez. También. Presidente. Haceré. Dejen a los políticos. Que hagan eso. No los artistas. Es lo mismo ahora. Que en Cuba. El negrito. El coquito. El hermano humano. Sean los presidentes. Coño. Están abregando. Haceré. Tan duro. Tan duro el bate. Si freo. Acá de largo. Haceré. Échamel ahí. Oye. Está caliente la cosa. En Cuba. Echama. Tú sabes. Tú sabes. Echama en. Haceré. Mercedeta para abajo. Y hablando. Boricua. Coño. Haceré. Está apretando. Haceré. Sandro. Está duro el bate. Haceré. Está apretando. Haceré. A los polaquitos. Bro. Coño. Esto es una cortica. Yo lo hago por una cortica. Tú sabes. Para que la gente informe. Yo pues mira. Yo veo noticia. Mira. Yo pienso. Olvídate eso. Aquí se estaba puesto. Está. Ahora. Esto es de verdad. Fuente. Fidelina. Pero eso lo voy a hablar mañana. El capítulo. Tensión. Ahora voy a hablar ahora. Mira. Échame. Échame. Caballero. Esto. Por YouTube. YouTube. Yo no sé nada de eso. Yo. Lo mío va a ser esto. Yo ahí estoy perdido. YouTube. Dice que ahí. Tú sabes. Uno se la pone. Uno se la busca. Para yo. Mañana. Mañana. Que traigo. El vareo. Del capitolio. Fuente. Fidelina. La noche a mañana. Dale. Cuídense. El negrito. El coquito. Y el mano mano. De presidente. Ojo. A te le daba. Chocolate de presidente. No de reparto. De la república. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir el choco? En un discurso. Po, 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 po. Choco. Está apretando a ser, eh. Dale, ya tú lo hagas. A ver, no. Vamos, pónaseguro el bate. A ver, me cae el agua ahí. Ojo, ojo, ojo. A ver, nos vemos. Ya lo veo, lo veo. A ver, vamos a parar este viernes ahora. A ver. A ver. A ver.